Hola, mi nombre es Enrique Marcos Pascual y quiero presentaros este libro. Se titula Diccionario de jugadores del Real Madrid y lo he publicado con la editorial Círculo Rojo, quien ha confeccionado esta trabajada portada donde podemos ver a Vinicius y Benzema celebrando uno de los goles en el Estadio Santiago Bernabéu. En este libro se van a recoger por voces todos los jugadores que han debutado con la camiseta del Real Madrid en algún partido oficial, ya sea Liga, Copa, Champions League, incluido también aquellos que han debutado en partido amistoso. De cada uno de los jugadores se va a recoger el número de partidos jugados, los goles y el número de temporadas que jugó en el Real Madrid. Se va a describir también su carrera deportiva, todos los equipos por los que ha pasado y jugado. En el caso de que haya sido internacional, se va a recoger también sus internacionalidades con su país y los títulos que ha logrado, ya sean Mundiales, Eurocopas, etc. En el libro veréis cómo se recogen todos aquellos jugadores que ganaron las cinco Copas de Europa de forma consecutiva. Equipo que lo formaban de Estéfano, Gento, Puskas, Santa María y del Sol. Todos ellos estaban encabezados por ese gran presidente que era don Santiago Bernabéu, que fue quien le dio nombre al actual campo del Real Madrid, que también fue jugador del Real Madrid. Posteriormente veréis cómo aparece el denominado Madrid de los Yeyé, de los años 60, que estaba formado por Amancio, Pirri, Grosso, Velázquez, Zoco y de Felipe. A mediados de los años 70, veréis cómo destacaron jugadores como Vicente del Bosque, que luego fue entrenador y seleccionador y que nos dio una Copa del Mundo. Bravos defensas como Gregorio Benito y José Antonio Camacho, también entrenador del Real Madrid y de la selección española. Los centrocampistas alemanes Breiner y Netzer, y destacaba también en este equipo un delantero de escasa estatura llamado Santillana, pero que era el mejor rematador de cabeza de la historia del fútbol español. Se elevaba por encima de los defensas rematando un gran número de goles. En los años 80, va a destacar un jugador, Juanito, que con su 7 a la espalda levantaba a la afición blanca. Falleció en un accidente de tráfico cuando era entrenador del Mérida y cada partido en el Santiago Bernabéu, cada minuto 7, se le recuerda con el grito de Illa, 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 Juanito, Maravilla. Va a destacar también la denominada Quinta del Buitre, un equipo en el que todos eran canteranos y donde destacaban Butrabeño, Sanchís, Martín Vázquez y Pardeza. A todos estos jóvenes jugadores se unieron jugadores ya más contrastados, como el argentino Jorge Valdano, que también fue entrenador del Real Madrid. En este equipo destacaban jugadores como el bético Rafa Gordillo, que destacaba por sus incursiones por la banda izquierda y sus grandes centros. Y el portero Paco Bullo, dotado de grandes reflejos bajo palos. Destacaba en este equipo también un delantero mexicano llamado Hugo Sánchez, un gran goleador que marcaba unas preciosas y plásticas chilenas y que luego celebraba con las denominadas Uguinas, dando unos grandes saltos para celebrarlo. Hubo también en este equipo grandes centrocampistas, como eran el alemán Bernd Schuster y el danés Michael Ladru, ambos fichados del FC Barcelona. De Michael Ladru destacar esos pases al tendido mirando para un lado y dando el pase para el otro despistando al jugador rival. Y Bernd Schuster con sus grandes pases medidos a larga distancia. En este equipo destacaban también delanteros como Zucker o Migatovic. Y también el chileno Iván Zamorano, que hizo un gran equipo con Amavisca, que era quien realizaba los centros, e Iván Zamorano, quien los remataba. Destacó también la erupción de un canterano llamado Raúl, al que Jorge Valdano hizo debutar con tan solo 17 años. En este equipo destacaban también el defensa Fernando Hierro y el defensa lateral izquierdo brasileño Roberto Carlos, que destacaba por sus fuertes disparos a puerta. Destacaba también un canterano llamado Guti, con una pierna izquierda de seda y un inglés, David Beckham, que realizaba grandes pases y especialista en sacar las faltas. Destacaba también en este equipo un portugués, Luis Figo, también fichado del Barcelona. Y Zinedine Zidane, ese gran jugador que tanto ha aportado al Real Madrid, tanto como jugador como entrenador. En este equipo destacaba también en la delantera el brasileño Ronaldo, uno de los mejores delanteros que ha pasado por el Club Blanco. Era el denominado equipo de los galácticos. Posteriormente llegó Cristiano Ronaldo, que con sus 451 goles rompió todas las marcas deportivas. En el actual equipo del Real Madrid, comandados por su capitán Karim Benzema, destacan dos veteranos en el centro del campo que parece que no se van a jubilar nunca, como son el croata Luca Modric y el alemán Toni Kroos. Yo creo que este libro no puede faltar en la casa de ningún madridista. Es un trabajo recopilatorio que me ha llevado años realizar y que creo que ha quedado completo y que se recoge la historia viva a través de los jugadores del Real Madrid. Si quieres pedir este libro, cuyo importe es de 23 euros, puedes mandarme un correo a este e-mail, diccionario de jugadores del Real Madrid, arroba gmail.com y hacerme un bizum por ese importe de los 23 euros al teléfono 666-547795. Un saludo y espero que os guste.